¿Has sido arrestado? ¿Arrestado o no? ¿Seguro? Sí. ¿Qué es verdad? Ah, ok, ok. Sí, porque son hombres. ¿Le mentiste a tus padres sobre dónde ibas? Por supuesto que sí. Y ojalá mi hijo no esté viendo esto. Sí, ¿ves? ¿Has devuelto una prenda de ropa después de haberla usado? Sí. Sí, sí, ha devuelto una prenda de ropa. ¿O sea, la has usado y luego la regresas? Pero no estaba tan sucia. No lo usé tanto. ¿Has mentido sobre tu edad? No. Nunca. No. Bueno, no, sí he mentido, pero de que era más grande de lo que era. Eso es mentiroso, ¿verdad? Bueno, ahora se me apoya. No, no. 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 Gracias por ver el video.